Nuevos trastornos, sobrediagnósticos y medicalización, una simple receta puede cambiar la vida. Son también muy comunes los cambios de carácter, cosa que no es de extrañar teniendo en cuenta que los psicofármacos actuales actúan sobre la base misma del cerebro humano y sus principales funciones con la toma de antidepresivos se registra un empeoramiento del humor en un 22% de los casos. Agitación en un 16% de los pacientes y en un 6% de los casos un incremento de 28 puntos en la escala de Hamilton. Tanto los ansiolíticos, como ya decíamos, la lorazepam, la clonazepam y todas estas familias, como el tramadol, son fármacos psicoactivos. Cuando hablamos de una sustancia psicoactiva, es una sustancia que al entrar al sistema, al torrente sanguíneo, sea cual sea la vía de administración, éste tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso y altera por tanto la forma en que éste funciona en el individuo. En este sentido y es por esta razón que las sustancias psicoactivas, las sustancias psicotrópicas, siempre están bajo prescripción médica para su consumo. Están reguladas, hay normativas y hay muchos aspectos que se tienen que considerar siempre bajo criterio médico para el consumo de éstas. Son de alto riesgo el consumo cuando no está supervisado por un médico, es de muy alto riesgo. Sobre todo cuando se combinan las benzodiazepinas con el tramadol, aumentan el riesgo de sobredosis porque ambos tienen efectos sedantes. Tanto la tramadol como las benzodiazepinas tienen efectos sedantes que hacen que la persona incluso disminuya su capacidad para respirar. Muchas veces es acá donde se dan con mayor frecuencia las muertes por sobredosis. Por otro lado, no solamente es el hecho de las muertes por sobredosis, sino es los efectos a nivel psicológico, psicoactivos, en el funcionamiento cognitivo del individuo que también van generando la dificultad para concentrarse, la dificultad para actuar de manera coherente para el razonamiento lógico y muchas veces esto también incluso está asociado, incluso hasta accidentes automovilísticos. Por otro lado, al ser sustancias psicoactivas son o tienen mayor tendencia a desarrollar, las personas que la consumen a desarrollar dependencias a estas sustancias, ya que cada vez al alterar el sistema de recompensas en el individuo, aumentar los niveles de dopamina, la persona va necesitando cada vez mayores dosis para tener el mismo efecto. Al aumentar la dosis se va creando esa dependencia, es porque se desarrolla lo que nosotros llamamos el fenómeno de la tolerancia. Para Noticias 12, Nora González.